Ahora es un poco de señal, la canción empieza diciendo ¿Qué estará haciendo Dios? Pero ponlo aquí ¿Qué estará haciendo Dios? También está bien Ah mira, eso es bueno Vale, pues ahora podemos hacer así ¿Qué haréis que la formemos así? ¿Qué estará haciendo Dios? Vale, venga, vamos a ver ¿Qué estará haciendo Dios? Vale, si aguantáis no haber venido Os vais a la fom ¿Qué estarán haciendo el foco? Habrán corrido y ahora tendrán flacos O estarán chuflando fuerte un silbato O subidos en un poste vestidos de pago ¿Qué estarán haciendo el foco? Estarán envolviéndose con cinta de precinto Visitando a un primo que se llame Chindas Bintón O cogiendo carrerilla para saltar el printón A todos ¿Qué estará haciendo el foco? Estarán aprendiendo a nadar a braza O colgando los cedes en la terraza Pago a que no se les coman los geranios Las picaras A ver, vosotros ¿Qué estará haciendo el foco? Estarán subiendo el cancha en chunga Y haciendo cumple O metiendo los dedos en un enchufe O buscando en el intunes a los gandules Ahora claro Los que no lo habéis visto nunca Cuando decimos gandules dentro de una letra La gente enloquece porque nos reconoce Y dice ¡Ostras los gandules! Como ellos, los gandules A ver O buscando en el intunes a los gandules Bueno, en Fons enloquecen más, ¿eh? Estuvimos hace cuatro años Y enloquecían a lo bruto Tocamos, hablamos de una churrería O buscando en el intunes a los gandules Vale, bastante bien Va mejorando Esta chorrada de decir gandules Sale más veces O sea que atentos que pasa más veces, ¿eh? Hostia, pensaba que se había ido Macho, he visto Y una silla vacía Y yo, hostia, le ha dado un síncope Bueno, salgo Bueno Vamos buscando en el intunes a los gandules A todos juntos Que es Tal vez coger del suelo un aguacate La besaba al aire y darle con un bate Y repetir todo este proceso con tomate La fuerte, que es la última A todos Están haciendo los deberes con un amigo de allí Que trabajó una vez en una leprosería O tal vez están preparándose para presentarse a notarías O dejándose el pelo largo por detrás Esta no rima En plan calor Gracias Gracias Dedicada a los de PONS Hay alguien de PONS En el público Hostia, la razón Son mayoría A los de PONS Pero más dedicados a los de COFITA Que estamos aquí, ¿eh? Así A ver si no nos van a pagar ¿Quieres otra? ¿Qué pasa? Cuando nos bajemos de la cena ¿Qué va a pasar? A ver Lo que pasa es un pozar Venga Va Un, dos, tres, tres Dime tu nombre Y te arreglaré un pozar Y acercas Tus ojos mirar Me vas a PONS En otro a PONS No, ¿eso es correcto? A ver Si tú tienes a alguien Que tiene un ojo que mira para FONS Y otro para COFITA ¿Dónde está? ¿Dónde? En En el canal Alguien que está en el canal Alguien que está en el canal ¿Podría mirar con un ojo a FONS Y otro para COFITA? ¿Eso es correcto? ¿Es correcto o no? ¿Sí o no? Sí Vale, vale Venga Venga Dime tu nombre Y te haré reina un pozal de acelgas Tus ojos mirar Uno para FONS y otro para COFITA Has podido ver un partido de tenis Sin que tan siquiera mirar la cabeza Una pice Y sabes cómo han quedado Te cuido cuando pases delante de un sitio Y esos que hacen Y esos que hacen ¡COSAS! Porque pareces una sepia Y tú sin saber aún si eres un cámaro o una sepia Lo que está claro es que eres un cefalo Oh, PORO PORO O PORO Dime tu nombre Y te haré reina en el foz al de acelgas Tus ojos miran Uno para FONS y otro para COFITA Ay, Manolo y Ramón, Manolo y Ramón, Manolo y Ramón Y tú sin saber aún si eres un calamar o una sepia Lo que está claro es que eres un cefaloporón Dime tu nombre Y te ha derregado un portal de acelgas Tus ojos miran Uno pa' foco y el otro pa' confitar Dime tu nombre Y te ha derregado un portal de acelgas Tus ojos miran Uno pa' foco y el otro pa' confitar ¡Dios! ¡Gracias, gracias!